En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo su pie y una corona con dos estrellas. Sobre su cabeza está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y en la cabeza siete coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo. Apareció precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con una vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado. Allí la alimentarán durante doscientos sesenta días. Entonces, se asaltó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como Satanás o el demonio. Fue pulsado, el sedutor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Esta lectura de Apocalipsis se está cumpliendo en estos tiempos. La persecución de la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida en toda la historia de la humanidad. Pero ahora hay un eclipse total. Hay una persecución total. Se están levantando otra vez los imperios antiguos, pero con un objetivo diferente. Con el determinio a todo aquello que hay llamarse cristiano, a todo aquello que hay llamarse como movimiento en Dios. Es cierto que antes la iglesia era perseguida en algunos pueblos, algunas naciones. Pero la persecución ahora es total, porque así está escrito. Que al final de los tiempos iban a aparecer unos reyes, como dice el libro de Daniel 7. De aquellos animales que Daniel veía y decía que había un rey, que sobre ese rey nacerían diez reyes para apoyarlo y que él cambiaría las leyes de los tiempos. Pero que se le daría poder al demonio, incluso para matar a algunos hombres santos y justos y para eclisar totalmente a la iglesia. ¿Por qué es diferente el ataque de hoy en día a la iglesia? Porque este ataque es en los últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos, aunque haya mucha tecnología, aunque haya muchos avances tecnológicos, aunque se acuerdan muchas cosas que se pueden ver a distancia, muchas cosas que se pueden captar por cámaras, quizá por teléfono, por televisión, por lo que sea, cohete, por muchísimas cosas que la tecnología ha podido avanzar. Aunque se vean cargos lujosos y grandes construcciones y muchas cosas importantes que el hombre ha podido lograr en la tecnología. También estamos en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Este mundo ha comenzado con un eclipse donde también están creciendo los brazos del comunismo como fueron en un principio. El comunismo, el orden mundial, lo illuminati, el nuevo orden mundial, quiere aplastar todo aquello que se llama cristiano para decir que las cosas suceden por ello, no porque haya intervención de Dios. Y esto crea una fuerza de debilidad en el corazón de muchas personas, que muchas personas han dejado de predicar la palabra, muchas personas están ocultas. Y no es quizá por cobardía, sino porque hay una fuerza, un magnetismo demasiado fuerte, que esta fuerza destructora diabólica han imprenado y están reinando en el corazón de muchas personas. Y es difícil hacer la guerra espiritual porque ellos tienen las almas y la forma de destruir civilizaciones con el poder tecnológico y con lo que ellos han podido avanzar y han podido alcanzar a través del dinero que han podido lograr. Son los reyes del mundo, son los reyes de la tierra, pero nosotros no estamos solos. Aunque parezcamos un cuerpo débil, no estamos solos. Tenemos la fuerza de Dios y aunque puedan destruir el cuerpo, nunca podrán destruir el alma. ¿Hasta dónde llegan ellos? Hasta donde Dios les permita. Por ejemplo, pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Por eso la fuerza de la fe no está afuera. La fuerza de la fe está en el interior de cada persona, de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente y cada niño. En la civilización humana, dice que apareció una mujer. ¿Cuál es la mujer? La mujer es la Virgen y también la Iglesia y el Hijo escrito que gobernará al mundo entero con una vara de hierro. Cuando todo sea cumplido, entonces llegará el Señor como un ladrón en la noche para ponerle orden a esta humanidad. Pero antes de la llegada del Señor habrá eclipse, habrá terremoto, habrá relámpago, habrá fuego, habrá catátrofe, habrán grandes pandemias. Muchas cosas aparecerán en la tierra y también en el sol, en el firmamento. Habrán muchas señales. Por este tiempo, es el tiempo del demonio hacer la guerra a los hombres santos y por eso la Iglesia tiene un eclipse muy profundo. Por eso, si miramos la civilización humana, hay como una oscuridad, como una tristeza, como un desencanto. Hay mucha depresión, mucha fuerza oscura atrapando a la humanidad. Y hay muchos mensajes que muchas personas inspiradas por el Espíritu Santo están dando muchos mensajes a través de la madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de muchos santos y santos. Dios está dando muchos mensajes, pero esos mensajes son una advertencia de todo lo que puede pasar en la humanidad. Pocas personas le están haciendo caso a estos mensajes, pero de que son ciertos, son ciertos. Por eso Dios nos manda a que nos mantengamos preparados en este eclipse que está pasando en la humanidad. Muchos seremos muertos, auticiados, matados, porque este orden no quiere que se proclame la palabra de Dios. Hay una película que se llama El Libro de Elip, la Biblia. Esa película es como algo que presenta lo que puede pasar en un futuro, lo que está a punto de pasar en la humanidad. Satanás le ha metido miedo a muchas personas en la conciencia, en el corazón. Son pocas las personas que se pueden mantener de pies, porque ya él le ha metido miedo en la mente, porque él no quiere que la persona se salve. Por eso Dios nos manda a nosotros a que prediquemos la palabra a tiempo y a de tiempo. Y hay un momento en que aquel que se siente siendo cristianos y predicador y predicadora tendrá que irse a la montaña, aunque sea vivir un tiempo solo, para poder rejuvenecer el espíritu, para poder entrar en una paz espiritual, entonces para poder continuar, porque el ruido que estamos viviendo es muy fuerte en la humanidad. Hay un eclipse, hay un cataclismo, hay mucho espíritu. Por eso dice el Apocalipsis que hubo una batalla, dice que el dragón fue pulsado a la tierra y que vino a perseguir, a perseguir a todo lo que predica la palabra de Dios. Él vino a perseguirlo. Por lo tanto, tenemos que permanecer de pies en el nombre de Jesús. En esta tarde, Padre, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, porque tú eres santo y eres poderoso. Cómo no alabarte, cómo no glorificarte a esta gracia, Señor. Te presento a la familia, a la humanidad, este eclipse, Padre Santo, que hemos tomado en este mundo. Me ha tocado vivir un mundo de oscuridad, Padre Santo. De misericordia a todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Por eso invoco la presencia del Arcángel Miguel con la fuerza de Dios, la Santísima Virgen María, San Rafael y San Gabriel, para quitar toda la tristeza, toda la oscuridad del mundo, Padre, te misericordia a todos nosotros. Libera el mundo, Señor, libera la persona, libera la conciencia, el consciente y el subconsciente. Padre Santo, la depresión, el Espíritu de Dios es la depresión. Te pido por tanta gente que están perdiendo la vida, que están quitando la vida, Padre Santo. Tanto dolor familiar, Padre Santo, porque esta oscuridad, este es el tiempo de la muerte, pero llegará un momento en que el hombre quedará matarse y no podrá quitarse la vida. Pero ahora hay muchas personas que se quitarán la vida porque este es el tiempo de la sangre. Este es el tiempo del Espíritu de sangre. Te misericordia a tantas personas que se han quitado la vida en los últimos tiempos, Padre Santo. Rompe las cadenas, Padre, este espíritu de depresión, esta fuerza oscura y negativa que está viviendo la humanidad, amado Dios. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo, Padre Santo. Rompe las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, amado Dios, de todos nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos. Te reverenciamos, Padre, te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Amén.